¡Suscríbete al canal! 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 Como grita, como grita, como grita, como grita. Cuando la arena está lleno y la gente comienza a gritar y con gritar. Gracias a ti, gracias a las flores, gracias a las flores, gracias a las flores y a las flores y a las flores. ¡Galero, para los pulantes! ¡Galero, para los pulantes, como grita, como grita, como grita, como grita. ¡Arriba, desiguales, los pulantes! ¡De invadernos,!! ¡Mamag Chilean, am...?